Johnny, Johnny, sí, papá. Hay una sorpresa al final. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes galletas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come brócoli. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes bastones. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come pimientos. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes galletas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come uvas. Ah, ah, ah. Uvas, galletas, pimientos, bastones, brócoli, galletas. ¡Ah! Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes pan de jengibre. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come pepinos. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes fudge. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come fresas. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tomas rompope. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come zanahorias. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes palanqueta. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come chicharos. Ah, ah, ah. Chícharos. Palanqueta. Zanahorias. Rompope. Fresas. Fudge. Pepinos. Pan de jengibre. Uvas. Gomitas. Pimientos. Bastones. Brócoli. Galletas. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes trufas. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come manzana. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tomas chocolate. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come tomates. Ah, ah, ah. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comes pie. Sí, papá. Tienes hambre. Sí, papá. Come apio. Ah, ah, ah. Apio. Pie. Tomates. Chocolate. Manzana. Trufas. Chícharos. Palanqueta. Zanahorias. Rompope. Fresas. Fudge. Pepinos. Pan de jengibre. Uvas. Gomitas. Pimientos. Bastones. Brócoli. Galletas. ¿Quién se comió mis galletas? Johnny, Johnny. Sí, papá. Disfrazándote. Sí, papá. Puedo acompañarte. Sí, papá. Divirtámonos. Johnny, Johnny. Sí, papá. Decorando. Sí, papá. Puedo ayudarte. Sí, papá. Decoremos juntos. Johnny, Johnny. Sí, papá. Jugando con slime. Sí, papá. Es divertido. Sí, papá. Juguemos juntos. Slide. Decorar. Disfrances. Johnny, Johnny. Sí, papá. Viendo películas. Sí, papá. Es espeluznante. Sí, papá. Veámosla juntos. Johnny, Johnny. Sí, papá. Tallando calabazas. Sí, papá. Puedo unirme. Sí, papá. Tallemos juntos. Johnny, Johnny. Sí, papá. Pidiendo dulces. Sí, papá. ¿Quieres uno? Sí, papá. Solo uno. Dulces. Calabazas. Películas. Slime. Decorar. Disfrances. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo azúcar. No, papá. Estás mintiendo. No, papá. Abre la boca. Johnny, Johnny. Sí, papá. ¿Es un perrito? Sí, papá. Puedo unirme. Sí, papá. Amamos a los perritos. Johnny, Johnny. Sí, papá. Comiendo galletas. Sí, papá. ¿Eso es saludable? No, papá. Lávate los dientes. Johnny, Johnny Sí, papá ¿Es un gatito? Sí, papá ¿Puedo unirme? Sí, papá Es tan lindo Johnny, Johnny Sí, papá ¿Comiendo pastel? Sí, papá ¿Eso es saludable? No, papá Lávate los dientes Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá ¿Es un conejito? Sí, papá ¿Es gracioso? Sí, papá ¿Lo amamos? Conejito, 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 conejito Conejito, 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 conej ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!